Vamos bajando con fe. Espérate, espérate un momento. Hola chicos, mi nombre es Ariana Carrera y hoy haremos un recorrido por la Basílica del Voto Nacional en nuestra querida ciudad de Quito. Acompáñenme. Empezamos nuestro recorrido comprando nuestro boleto para entrar a la Basílica del Voto Nacional. Los precios van desde 2 dólares y extranjeros 3 dólares. Ahora sí, comprado el boleto, vamos a entrar. Un dato importante para los que no sabían es que esta Basílica fue bendecida por Juan Pablo II en 1985. Acabamos de llegar al segundo piso de la Basílica y vamos a ver qué nomás hay en el segundo piso. Obviamente ahora están en misa y vamos a ponernos la mascarilla por precaución. Vamos. Bueno, como pueden ver, este, si no más lo recuerdo, es el que se utilizaba para realizar la música en las misas. Ahora estamos escuchando un poco de cánticos porque creo que ya va a empezar la misa. Dice Don't Touch y hacemos caso a Don't Touch. Vamos a ver en la parte de acá qué nomás tenemos. Wow, estas ventanas están hechas igual con vidrio de colores. Tienen nombres específicos, pero pues no los recuerdo. Y en la parte de allá pueden observar están los obispos, los papas en vidrio. Estamos en este lugar donde venden artesanías de nuestro Ecuador para que vean lo maravilloso que es nuestro Ecuador. Lleno de colores. Todo hecho a mano. Tenemos todo lo típico, los sombreros. Hay sombreros de paja toquilla también. Sí, estos de aquí arriba, los blancos. Ah, estos de aquí, miren. Sí, son de paja toquilla. Los de abajo son sombreros hechos en paño. Aquí también hay bastantes artesanías de, obviamente, de emprendedores, de artesanos. Así que, y precios súper económicos. Lo que no se muestra no se vendrá. A ver cómo se pone esto. Así. A ver. Ah, qué obligado. Sí, es que son de alpaca. ¿De alpaca? Ah, ah. Estás muy obligado. Sí. Así o sí y también así. Ay, qué bonito. ¿Ya ven, chicos? Miren esto, vean. Qué rico. Y no saben lo calientito que es estar aquí adentro. Y hay de muchos colores, mira. Muchos colores, muchos textos. Ay, no, pero miren. Esto es alpaca. Alpaca, 100% ecuatoriana. Ay, también hay caretas del diablo Uma. Siempre les hemos hablado aquí del diablo, diablo. Ay, a Uma es. A Uma, ¿cierto? De una vez. De una vez. Es que sí. Ay, está al revés, creo. Es de una vez. Esto significa los 12 meses del año. ¿12 meses del año, ya? Esta significa la noche y este es el día. El día. Se ponen para agradecer a la madre tierra. A la Pachamama. Sí, a la Pachamama por sus cosechas. Eso es, o sea, bailan con esta máscara el 23 de junio para... Ah, pero qué sexy. Ahora, sigamos a bailar. Agradecer a la madre tierra por lo bendecidos que somos. Qué bonito. Ya ven. Y yo les dije que tenía una historia. Ya ven. El diablo Uma. El día y la noche. ¿Sí? O al revés. La noche o el día. Esto es hecho igual a mano, chicos. Y eso se tardan. No sé si un día, dos días o una semana en hacer carona. Es en telar, ¿no? Ajá. Seis dólares esto, chicos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Las hamacas, miren, de colores, las cobijas. ¿Se acuerdan de la cobija del tigre? Estas son mejores. Son menos pesadas. Hay una cobija del tigre que son las cobijas gigantes. No sé si has visto. ¿Qué tiene un tigre? Estas son igual. Estas son de las patas. Estas son menos pesadas y calientan igual. Y lo mejor de todo es que esto... No es equitativo. Hecho con amor, con manos artesanales y manos de ecuatorianos. Una vez visto esta tienda de artesanías con la señora Marcia Nicolalde, vamos a proceder a recorrer la basílica por este camino de acá, la Torre del Cóndor. Vamos allá, acompáñenme. Esperamos no morir en el intento, por favor. La razón por la cual se llama la Torre del Cóndor es porque, como apreciarán, arriba se encuentran los cóndor. Sí les había dicho que hay estatuas con diferentes animales de nuestro Ecuador. Esta es la Torre del Cóndor. Chicos, hay como subir más. A pesar del vértigo que tenemos, vamos a subir, ¿ok? Por ustedes. Por la patria. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Sin caernos. Van bajando. Van bajando. Ok. Llegamos. Y como llegamos, pueden ver la vista que tenemos de toda la ciudad. Y nuestra misión es ir a la otra torre, a la Torre del Reloj. Como pueden ver, aquí hay unos candados. Candados del amor eterno de algunas personas que los han colocado. Bueno, no sé si será de amor eterno o de alguna promesa que jamás cumplirán. Pero ahí están colgados. Muchas personas jurándose amor eterno entre estas paredes. Vamos a llegar a la Torre de allá y esa es nuestra misión. Vamos bajando con fe. Aquí no nos vamos a caer. Vamos bajando como cangrejos. Como cangrejos. Seguimos subiendo, chicos, porque nuestra misión es llegar más arriba del reloj. ¿Sabían que esta basílica fue construida, bueno, en los planos arquitectónicos, por el francés Emilio Tarlier? Y es considerada la más grande de América y más alta de Hispanoamérica. Chicos, ya hemos llegado a donde está el reloj. Como les había comentado, por ahora no está funcionando. Pero se puede apreciar que hay uno, dos, tres relojes en la Torre del Reloj. La basílica fue o estuvo en un proceso de construcción en el año de 1883 y terminó en el año de 1924. Muchísimo tiempo para construir la basílica, pero se puede decir que quedó impecable. Una muy bonita construcción cótica. Aquí pueden observar el florecimiento de los guayacanes. Esto es en Loja, en Zapotillo, al sur de Loja. ¿Será que están los sismos galápagos? Y allá está, a ver si yo sé, esto de aquí, el volcán Cotopaxi. Esta foto del hermoso volcán Cotopaxi. ¿Dónde nos caemos? Este es el santuario de Guápulo. Vamos a la parte de arriba porque les he prometido que hay que subir y vamos a hacerlo. Poniéndole la mascarilla porque si no, nos botan de lugar. Hemos llegado, chicos, a la punta de la Torre del Reloj. Se los he prometido y aquí estamos con una hermosa vista. Este edificio, bueno, esta basílica la podemos encontrar en las calles Carchi y Venezuela. Esta basílica iba a ser construida en la Alameda, dato importante, pero debido a que la tierra no podía sostener tremenda edificación, se construyó a los pies de San Juan. Y aquí estamos en la Basílica de Boto Nacional. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se puede construir tremenda edificación? Bueno, la mayor parte de donaciones fue por los creyentes. Y así pudimos construir la basílica. Este ha sido todo el video. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Y no te olvides comentar qué tal te pareció y qué lugar otro quisieras que nosotros visitáramos. Eso ha sido todo. Bye, bye.